A un poco de días después que la actual Corte Suprema de Justicia haya cesado de sus siete años de servicio, bajo el liderazgo del señor Rolando Argueta, pues se rumora por ahí que este señor está buscando refugio en Nicaragua y que ya estaría con los trámites adelantados para poderse ir a ese país ya una vez que entre la nueva Corte Suprema de Justicia. Hace días pues se viene rumorando ese hecho de que el señor pues tiene tiempo de estar haciendo los trámites para poderse ir a Nicaragua y unirse a los otros compañeros del Partido Nacional ya que en ese país la expedición no tiene ningún tipo de efecto. Vamos a estar pendientes de qué es lo que pasa en los siguientes días.